¿Y qué te han dado por la Roló? Una miseria, Ana. ¿Una miseria de cuánto? Se llama el cheque. Vamos a ver, mi amor. Si vamos a empezar con desconfianza, yo te digo una cosa, en el primer notario yo pido que hagamos separación de bienes, claro. ¿Vale, cariño? Es curiosidad. Mira, aquí lo tienes. Eso es un pesito, vaya porquería. Si solo en bebidas tenía yo el doble. Eso es lo que nos han dado y no debemos discutir por eso. Ya está bien, ¿eh? Espera, espera, espera. Para, para, para. ¡Coño, coño! Oye, ¿y el cortijo ese dónde está? Por allí, por esas lomas. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted está por aquí, ¿no? Sí, señor. Yo he nacido ahí en el cortijo. Oye, tú, ¿tú no serás el hijo de la portuguesa? Sí, señor. ¡Coño, coño! ¿Y qué, de visita? He venido a ver a la madre y a la cosa esa de lo de la herencia. Pero, ¿qué herencia? Un momento, yo le explico, señor. Yo soy Juan Peñasco, abogado de aquí, de don José. Él se refiere a la herencia de don Feliciano. Cuando suban, suban, que yo les acompaño. Muy agradecido. Muchas gracias. Por los encinares de la vida elsa, los vareadores van a su faena. Por los encinares voy en mi caballo. ¿Esta finca, me refiero al cortijo, es muy grande? Sí, sí, enorme, enorme. ¿Ve aquí el monte del fondo? Sí. Bueno, pues desde allí hasta... Desde aquí no se ve, no alcanza la vista. Y todo eso en cuadrado. No veo a los cerdos. Eso es porque están en las cochiqueras comiendo. ¿Cómo te acuerdas? ¡Ay! Porque tú has sido porquero, ¿no? Sí. ¿Y no te acuerdas de mí? No. Vaya, vaya. ¿Y los jamones son pata negra? Los jamones son riquísimos, señorita. No, no. Ella es señora, es mi señora. Y aquí la joven es la prometida de don José. Mucho gusto. Encantada. Oiga, ¿y qué tal está, don Fernando? Bien, muy bien. ¿Van a visitar bien? Precisamente hemos venido a eso. Pero primero le llevamos el pescado a mi madre, ¿eh? Que le hará mucha ilusión. Como digas.